Estamos grabando una escena muy importante para esta historia porque es el motor de todo, es donde arranca toda la historia y hay de todo, hay persecución, hay disparos, hay mucha acción, drama, claro, pero pues al final un poco de amor. El capítulo 1 que estamos grabando hoy, que es un atentado que a unos periodistas, pues requiere de mucho trabajo, de precisión. Hoy es el cuarto día que estamos grabando en una azotea para el primer capítulo. Estar en una azotea de la Ciudad de México, en la Colonia Narvarte, yo creo que a todos nos recuerda muchas cosas, vivas donde vivas, porque es una ciudad, porque hay movimiento, porque es esto, porque es a lo que uno está acostumbrado y una azotea así existe en todas partes del mundo. Estamos grabando todo lo que veía el sujeto que está en el edificio de frente, el francotirador, digamos. Además hay algo importante, el director de Azteca de Contenidos nos escogió unas cámaras para toda la serie de ficción que estamos manejando, que son cámaras Sony 55, que esto requiere un trabajo de óptica muy importante, lo cual nos hace también estar muy conscientes de que tenemos que hacer un trabajo muy claro y muy preciso con estos nuevos lentes. Mariana Aragón en realidad tiene tres etapas. Al principio es una mujer dulce, con sueños, con ilusiones. Su vida da un giro totalmente inesperado y la acaban totalmente por dentro, por fuera, la humillan, la maltratan. Es de ser una vida color de rosa, en donde ella acaba de ser chef, se acaba de recibir, digamos, el que anda en el título y se piensa ir especializada al cordon bleu a Francia, pues acaba en la cárcel. Pero sucede algo que hace que esta mujer renazca dentro de las cenizas, convirtiéndose en una mujer súper fuerte y súper decidida, que en vez de dejarse vencer, decide ir a a conseguir justicia por sus propias manos. Hay mucho tipo de escenas y hay mucho tipo de oportunidades para en algún momento hacer cosas más oscuras, más siniestras policíacas y en otro momento ser muy elegantes y muy limpios y tener a las muchachas muy bien iluminadas, que luzcan las miradas, etc. De este seriado, lo que me gusta mucho es el equilibrio que tiene entre escenas de drama y escenas de acción. Lo que queremos es que cuando vean nada personal, sientan que esto está hecho con otra manufactura. Gracias por ver el video.